Cuando hayan salido del reloj todas las hormigas, y se abra, por fin, la puerta de la soledad, la muerte ya no me encontrará. Me buscará entre los árboles, enloquecidos por el silencio de una cosa tras otra. No me hallará en la altiplanicie deshilada sintiéndola en la fuente de una rosa. Estoy partiendo el fruto del insomnio con la mano acuchillada por el azar, y la casa está abierta de tal modo que la muerte ya no me encontrará, y ha de buscarme sobre los árboles y entre las nubes, fruto y color la voz encenderá, y no puedo esperarla, tengo cita con la vida a las luces de un cantar. Se oyen pasos, muy lejos, todavía hay tiempo de escapar. Para subir la noche sus luceros un hondo son de sombras cayó sobre la mar. Ya la sangre contra el corazón se estrella. Ahora anochece tan claro que me puedo desnudar. Así, cuando la muerte venga a buscarme, mi ropa solamente encontrará. Noche, mar de silencio, van las meditaciones desenrollando lentas sus claras devociones. El faro del espíritu clarea esas ondas suaves que van ampliando el círculo de sus evoluciones para regir el curso sereno de las naves. La paz del alma que sabe cantar sus horas vela esa vida íntima de tramas seductoras en que el dolor se ama. ¿Por qué? ¿Resulta acaso que ese dolor es sombra de un cariño? Las horas te dirán en silencio, camina paso a paso. Mienten las horas, mienten, mata la indiferencia que no sabe del triunfo de una linda cadencia. Si paso a paso vas por la vida, jurando que has vencido, te engañas. Esa pobre creencia guardamos los que siempre vivimos adorando. Adora el desaliento de esa melancolía. No huyas de la grata penumbra que concede. El ave del crepúsculo canta la melodía de lo que pudo el alma, de lo que el alma puede. Alegría, una gota, que esa gota bendita habrá caído al vaso que gozará la flor. Bríndasela a tu alma para toda la vida en el regio festín que presida el dolor. No tengo tiempo de mirar las cosas como yo lo deseo. Se me escurren sobre la mirada y todo lo que veo son esquinas profundas rotuladas con radio, donde leo la ciudad para no perder tiempo. Esta obligada prisa que inexorablemente quiere entregarme el mundo con un dato pequeño. Este mirar urgente y esta voz en sonrisa para un joven que sabe morir por cada sueño. No tengo tiempo de mirar las cosas, casi las adivino. Una sabiduría ingénita y celosa me da miradas previas y repentinos trinos. Vivo en doradas márgenes, ignoro el central gozo de las cosas, desdoblo siglos de oro en mi ser, y acelerando rachas, quilla o ala de oro, repongo el dulce tiempo que nunca he de tener. Entre la selva enorme de la hierba, la hormiga y la gota de rocío, todo el cielo y la tierra, mudo espío, y alguien inmóvil y voraz me observa. ¿A dónde va la hormiga? ¿Qué reserva a esa gota de cielo? ¿A qué albedrío pertenecen mis ojos? ¿Soy ya mío? El tiempo entre los ángeles me observa. Nada y eternidad. Un haz de viento desordenó la hierba. Aquella hormiga perdió el campo y el mínimo aposento celestial. Escurrió su clara miga. Surgió el alma y el cielo corpulento la levantó, profundo, de una espiga. Surgió el alma y el cielo corpulento la levantó.